de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba bendito la voz al señor que nos tiene aquí con ustedes para llevarles la mejor noticia del día las noticias que ocurren en cada ciudad de Colombia noticias de carácter judicial y que usted nos ayuda a compartir a través de las redes sociales noticias que nos llegan de ustedes mismos que son nuestros propios reporteros porque la mayoría son noticias grabadas con celular de los televidentes desde diferentes ciudades de Colombia Daniela Salcedo está en Control Master de Emisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez y de las redes sociales con Jorge Torres Paola Rincón y con Chacón Juan Diego Rojas, también está Julián Pacheco, Carlos Bedoya El Cabo, el Cartel, Leo de lo que pasa en Bucaramanga y Santander y aquí con la dirección de José Velásquez Pereira les decimos bienvenidos a las noticias en titulares El momento más asustador fue el día en que encontré la primera mina En Colombia Paola Sánchez quien dedica su vida a retirar minas antipersona y a desactivar campos minados es una de las mujeres destacables por impacto además el sufrimiento de una madre cuando su familia y su familia cada día que ella se va a trabajar este es el reportaje que le hace noticias el tiempo En Bucaramanga Ayer durante la visita del presidente Uribe a Bucaramanga y en Neomundo cuando instalaba un importante congreso los ambientalistas y defensores del agua protestan ante el presidente Iván Duque por la designación del ministro Carrasquilla el ministro corrupto del agua dice que para que decida sobre el páramo de Santurban en Santa Marta Así fue que quedaron capturados por robar agua pegados al tubo del acueducto de Santa Marta para luego venderla en carrotanques y dejar a más de 44 mil habitantes sin agua en el famoso puerto Mosquitos y otras importantes zonas de Santa Marta que sufren por el agua el fondo de infraestructura escolar haga cumplir la ley haga cumplir los contratos y también los tenga que reasignar en Girón el presidente de la república Iván Duque Escobar Márquez, perdón inauguró el famoso megacolegio con recursos del ministerio de educación gestión que hizo el alcalde John Aviu Ramírez quien se destaca como uno de los mejores alcaldes de Colombia debido a que tiene la aprobación del 96% de su gestión según lo que dicen las encuestas de la silla vacía y otras entidades como lo que pasa en Bucaramanga y Bucaramanga como vamos en Teorama Norte de Santander dos pequeños narcos oriundos de Ocaña fueron capturados por el ejército con el apoyo de la policía en una motocicleta estaban transportando más de 10 kilos y medio de coca perdieron la libertad perdieron la plata y perdieron la coca y además de la motocicleta por traficantes en Florida Blanca Santander dos ratas violadores capturó a la policía que hace pocos meses atracaron una casa y se encontraba una muchacha de 19 años y estos malditos degenerados con un arma de fuego la obligaron y con un cuchillo a que tenía que desnudarse tenía que acostarse con cada uno de ellos quien la asedió en más de una oportunidad y creyeron que habían coronado su cochinada pero los capturó la policía buenas tardes quiero reportarle a la opinión pública de Cali la captura de estos dos delincuentes que habían ingresado en Cali dos ratas que huían luego de cometer un atraco a uno de los bancos de Cali fueron capturados después de una persecución de la policía con helicópteros con patrullas en tierra recuperaron todo el dinero que se habían robado estos malditos ratas les quería dar las gracias a usted a la estación del Páramo en el Páramo este municipio de Santander hay felicidad y gratitud del dueño de esta motocicleta porque después de que se la robaron la policía la recuperó y se la entregó a su propietario informativo avanzando por Colombia en Colombia el ejército golpeó fuertemente a los terroristas y narcos durante la última semana en diferentes regiones de Colombia en Bucaramanga la policía salvó de que fuera linchado este violador de 20 años tenemos la fotografía del violador que está por fuera también allí en la misma nota número 10 para que vean la cara de este degenerado que era el padrastro del niño a quien su mamita lo dejaba cuidando dice que su marido el mocito que se consiguió pero lo que no sabía es que este sin vergüenza estaba violando a su propio niño hasta que lo descubrió un vecino que el tipo salió corriendo cuando llegó la policía pero inmediatamente lo capturaron y cuando lo capturaron tuvieron que esconderlo en una casa mientras llegaba el escuadrón móvil antidisturbios es más para protegerlo porque lo querían linchar en el espinal departamento del tolima la policía capturó a este rata recuperó perdón ese no es el rata ese es el dueño de la moto a quien le entregaron su vehículo con el que se desplazaba para trabajar y para hacer cobros en florida blanca la policía capturó tres ratas que traían desde bogotá en un camión más de trescientos cincuenta kilos de cocaína y marihuana en antioquia y departamento del chocó el ejército le dio un duro golpe a la minería ilegal después de que sobrevolaran el área en donde estaban destruyendo las selvas y estaban contaminando los ríos por eso le cayeron y con el apoyo de la policía en tierra le pusieron explosivos a la maquinaria y se la destruyeron a pesar de la oposición de los sinvergüenzas que estaban contaminando y acabando con la naturaleza en pie de cuesta bajo la llanta de un camión de pollos murió aprisionada la parrillera de un moto que decían que era pirata identificada como Luz Ángela Pérez García paz en la tumba y consuelo sus familiares en estos momentos de dificultad y de dolor la policía la policía hace la recuperación de la motocicleta el día en Montpós departamento de Bolívar un motociclista a quien le habían robado la moto en días pasados o una motociclista se la recuperaron y de felicidad lloraba y le agradecía a la policía porque le recuperaron su medio de trabajo y su medio de transporte en Bucaramanga en la calle 45 con carrera 29 bajando frente a la iglesia San Pedro se le quemó el carro al concejal y aspirante a repetir en el consejo de Bucaramanga Fabián Oviedo faltando pocos días para las elecciones del 27 de octubre nuestra solidaridad en estos momentos de dificultades de la campaña que se avecina en el espinal departamento del Tolima otra moto recuperada y la policía le hace recomendaciones a los comerciantes para que tengan un fin de año seguro y no se confíen de los supuestos clientes que van a comprarle pero hay otros que van es a robar en Cúcuta un rata fue capturado el pasado 13 de octubre y nuevamente ayer lo volvieron a capturar porque el juez de control de garantías después de que se lo presentó la policía con todo el material probatorio lo dejó libre dizque porque no consideraba un peligro para la sociedad y le dio dizque casa por cárcel pero nuevamente salió a hacer lo que sabe todos los ratas robar en Baranoa departamento del Atlántico un fuerte vendaval causó emergencias en ese municipio y por poco destruyen a una familia que estaba escampando en su casa el fuerte aguacero en Bucaramanga el general Manuel Antonio Vázquez Prada le cayó a un prostíbulo en donde utilizaban a menores de edad como dizque modelos huezcan uno de ellos una de esas viejas capturadas prostituía a su propia hermanita de 17 y la otra prostituía a su hija de solo 14 años restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos sin plata para el SOAT lucía te lo fía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevite.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista palenque girón santander revitec revisión técnico mecánica confiable en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la concordia Bucaramanga dos al pecho y uno arriba saludo motero a todos los televidentes desde diferentes ciudades de Colombia que empiezan desde ya no se le olvide que hoy no estamos transmitiendo por la página impacto José Velásquez sino por la página José Velásquez Pereira para que usted entre le de compartir a la página le de me gusta para que le reciba notificaciones y si nos ayuda a crecer la página luego busquen el video en vivo y le dan compartir para que compartan también luego en la esquina de abajo del celular en todos los grupos y luego van a la derecha y compartan en todos los grupos donde usted esté afiliado yo creo que Daniel Fedraza y mi amigo Nayib que son los invitados candidatos al Consejo de Florida Blanca hoy ya lo están haciendo con todos sus seguidores y con todo su equipo de trabajo para que multiplique más y llegue a más gente del sector del que ellos quieren que les llegue vamos con noticias esta noticia es en Colombia una aguerrida mujer bonita valiente llamada Paola Sánchez según el periódico El Tiempo es una de las mujeres valientes de Colombia que todos los días cuando se despide de su mamita su mamá llora porque piensa que una mina piedrapata se la va a matar ella trabaja desactivando minas desactivando campos minados y en una de esas puede morir pero ella dice que no le teme porque lo importante es salvar vidas y salvar la integridad de personas especialmente de niños como los que fueron a la escuela en Teorama Norte de Santander y que cuando iba para la escuelita uno de ellos pisó una mina quiebra patas y le destruyó sus piernecitas ¿cómo es esta mujer y quién es ella? el momento más asustador fue el día en que encontré la primera mina bueno ¿qué piensan mis amigos? que eso era muy arriesgado todos súper aterrados Dios me la bendiga Dios me la cuente los recuerdos más duros del conflicto ha sido ver niños muertos porque considero mi trabajo importante porque es una labor única porque es que aparte de que estamos contribuyendo estamos devolviendo terrenos para que la gente trabaje estamos devolviendo economía bueno qué lamentable esa situación de las minas que la matan pero gracias a Dios existen personas como Paola que son mujeres valientes y aguerridas que no les importa el riesgo que corren con tal de salvar vidas vamos con noticias esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga los ambientalistas y defensores del agua le dieron la bienvenida al presidente Duque protestando frente a Neomundo cuando el presidente Duque estaba lanzando o inaugurando un gran evento a nivel internacional que se desarrollaba en la ciudad que le pedían al presidente Duque escuchemos las arengas Píldora 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 para la memoria quienes están reunidos a recordar los alcaldes y gobernadores que van a favor de la destrucción del páramo y los que van a favor de Carrasquilla ¡Generá! 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 Esa fue la bienvenida que le dieron al presidente Duque en Bucaramanga en donde le decían protestaban porque el ministro Carrasquilla fue designado por el propio mandatario de los colombianos para que definiera sobre la suerte del páramo de Santurban y las licencias mineras que se le entregarían a las concesiones que especialmente a los árabes que son los que compraron los títulos mineros de los pequeños mineros de California Betas y Suratá muy bien por los que protestan y por los que piden y que si hay que salir a guerrear vamos a salir a guerrear estamos intentando contactar al Tocayo Vargas para que nos comparta o nos permita nos autorice transmitir un video animado con una canción propia de él o con un poema propio de él sobre lo que ha sido la gesta emancipadora la gesta libertadora desde la independencia hasta la época para ver si los santandereanos somos tan arrechos como fueron los antepasados vamos con noticias noticia que es en Santa Marta que fue lo que pasó señor fiscal general de la nación y señor ministro de vivienda con ese par de ratas que en Santa Marta se colgaron al tubo del agua y estaban robándole el agua que le pertenecía a toda una comunidad de la vereda Puerto Mosquito a quien no le llegaba el agua pero a quien esos sinvergüenzas capturados como se llaman Pablo Castro y Germán Paredes de 60 años robaban el agua y se las vendían se estaban haciendo millonarios porque le robaban al tubo madre del acueducto de Santa Marta que dice la fiscalía sobre este caso conectar de manera ilícita tubos para extraer agua del acueducto de la capital del Magdalena se trata de Pablo Castro de 59 años de edad y de Germán David Paredes Duarte de 60 quienes fueron capturados en momentos en que incurrían en el delito que según la denuncia conocida por la fiscalía dejaba sin el servicio de acueducto a cerca de 44 mil habitantes de la ciudad que pagan el servicio entre ellos los residentes de la vereda Puerto Mosquitos y por supuesto generó una grave afectación económica a la empresa de servicios públicos de esa ciudad las acciones de policía judicial adelantadas por investigadores de la fiscalía y de la Cijín de la policía permitieron ubicar el 8 de octubre pasado dos inmuebles en la vereda Puerto Mosquitos desde donde se extraía agua de manera ilegal mediante la utilización de válvulas conectadas al tubo de la empresa de servicios públicos de Santa Marta en el primer inmueble fue hallado un pozo para la explotación del agua que era comercializada sin permiso de la autoridad competente en el segundo predio los investigadores encontraron dos válvulas que estaban conectadas al tubo de la empresa que fueron selladas para evitar su uso los elementos utilizados por los capturados fueron incautados por las autoridades y con el material probatorio recaudado el fiscal del caso impuso a los investigados imputó perdón a los investigados los delitos de daño en obra de utilidad social en concurso heterogéneo con defraudación de fluidos agravado por parte de los ladrones del agua y bien por la fiscalía porque le puso a tatequieto a esos sujetos pero lo malo es que lo mandaron para la cárcel con un brazaleta del impec para la casa en vez de llegar a la cárcel esos razas miserables pero ojalá les quiten el agua para que sepan cómo es sufrir y vivir sin agua saludos motero para todos los televidentes que a esta hora están en la sintonía para Eduardo Mogollón que dice buena noche José algún periodo lo veré el consejo o como alcalde de Bucaramanga no es carreta piénselo motero gracias Diego Silva José buenas noches saludos desde Campohermoso también Rosalba Romero Martínez después del gin no hay nada como ver tus noticias vean nos dice esta hermosa mujer Eduardo pero muchas personas dicen José si somos arrechos y no cambiamos el oro por el agua pues Dios quiera que eso sea así porque como van las cosas estamos muy mal en Colombia con este tema del agua no se le olvide que hay vamos a saludar no quítame esa cortina y ponemos la otra a los que le den compartir a impacto muchas gracias a esos televidentes la cortina de impacto para que todos los televidentes también nos vean desde diferentes ciudades de Colombia saludo motero para todos ellos y muchas gracias para los que comparten hasta ahora tenemos solamente 150 veces compartido necesitamos compartir por lo menos unas 500 veces para que todos los televidentes puedan ver las mejores noticias vamos con otra noticia esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga en Giron el presidente Duque entregó un megacolegio en Giron el colegio Gabriel García Márquez en este colegio de Giron esto fue lo que dijo el presidente Duque la estructura escolar haga cumplir la ley haga cumplir los contratos y también los tenga que reasignar cuando se requiera para que los niños tengan los colegios que llevan años esperando este gobierno se compromete con esa tarea porque queremos más colegios como este en el territorio nacional muy bien caquetos fueron capturados fueron capturados por parte de la policía con el apoyo del ejército nacional cuando transportaban 10 kilos y medio de cocaína en una motocicleta ¿cómo fue ese operativo señor comandante de la policía de Norte de Santander Coronel Ospina? Si tenemos en el municipio Teorama por parte de las unidades policiales la incautación de 10.5 kilos de base de coca donde se están realizando unos operativos especiales en esta semana de la destrucción y de la desarticulación de diferentes bandas delicadas al tráfico de superfacientes estas dos personas ya se encuentran bajo disposición de la fiscalía ya con medida intramural el tránsito de esta droga en estos municipios salen hacia el Magdalena Medio hacia la troncal del Caribe de pronto van hacia la costa o hacia la ciudad de Medellín no, no esas personas en el momento no tienen antecedentes ni figuran en algún grupo o en un mercado residual o del ELN no los tenemos identificados en algún de estos grupos Muy bien señor comandante de la policía de Norte de Santander a pesar de las amenazas de los terroristas del ELN y en Teorama recuerden que es la base principal de los pelusos que están traficando y que tienen minas que ver a patas y que amenazan con matar a todo el mundo pero bien por la policía que valientemente nuestros hombres están allá los que nos sirven y nos protegen a los colombianos vamos con noticias que son en Florida Blanca dos ratas que habían atracado una humilde vivienda en pie de cuesta encontraron una muchacha de 19 años desde el momento en que estaban atracando esa vivienda pues qué pasó con el arma de fuego y el otro con un cuchillo estos miserables ustedes dirán por qué no se les puede mostrar la cara porque al momento en que les hacen esta reseña no han sido judicializados o sea la policía ni la fiscalía los han presentado ante el juez de control de garantías y hasta tanto el juez de control de garantías no decide la detención intramular o sea mandarlos hasta la cárcel no se puede pero como ya después del control de garantías ya no se les puede colocar la cara entonces toca mostrarlos así tapados general vázquez cómo fue que estos miserables robaron violaron a la muchacha se la turnaban uno y otro luego se cansaba uno y otro la peladita de 19 años y creyeron que habían coronado hace cuánto fue este caso señor general vázquez y cómo se dio la captura de estos delincuentes en el municipio de Piedecuesta cuando dos delincuentes ingresaron a una residencia a hurtarla al interior de la misma intimidaron a una mujer con arma de fuego abusando sexualmente y obligándola a todo tipo de vejámenes durante la investigación se logró individualizar plenamente a estos delincuentes a quienes se les imputarán los delitos de fabricación tráfico porte de armas de fuego acceso carnal violento así como hurto agravado y calificado muy bien general vázquez con estos malditos delincuentes miserables ahora le voy a apuestrar otro que violó a un niño de 8 años era el padrastro del niño mujeres que son parecen una cacerola calientes las viejas y siempre se consiguen un marido que disque para que las haga felices pero tienen un hijo y no saben el riesgo en que corre el niño o la niña en manos de un sujeto de estos de 20 años que lo capturaron ya se los voy a mostrar eso ocurrió el pasado sábado en la vereda del Pablón en el corregimiento del Pablón al norte de Bucaramanga el límite con el municipio de Río Negro miremos ahora como en Cali dos ratas cometieron un atraco un banco si hicieron un asalto bancario hicieron un fleteo y cuando escapaban la policía los persiguió señor general Hugo Casas como fue la captura de estos delincuentes y que hicieron buenas tardes quiero reportarle a la opinión pública de Cali la captura de estos dos delincuentes que habían ingresado al banco de la quinta con 30 hicieron un taquillazo disfrutado de una cantidad de dinero que se encuentra en esta bolsa los acabamos de traer al comando para su judicialización se encontraban con otros dos delincuentes la patrulla fue a pasar revista al banco observa una actitud sospechosa del vigilante que lo tenían sometido ingresan y capturan estos dos sujetos huyeron otros dos en motocicleta estamos revisando precisamente el tema de videos cerca al banco y abriendo un perímetro amplio para ver la huida de estos delincuentes nosotros tenemos la hipótesis de que son las personas que han estado causando taquillazos durante este año en la ciudad de Cali un total de 8 ya quedan a buen recaudo y sigue la investigación para la captura de los otros dos sujetos vale la pena destacar que aquí uno de estos sujetos estudiante de dos carreras universitarias que acaba de sacrificar su vida su futuro por dedicarse al ilícito por dedicarse al crimen por dedicarse a asaltar bancos y a asaltar personas si acabamos de capturarlos precisamente ahorita viene una búsqueda de datos con Fiscalía General de la Nación para saber sus antecedentes para saber absolutamente todo de ellos pero también para establecer la identidad de los otros dos sujetos y poderlos capturar con esto digamos queda golpeada esa estructura que había realizado más de ocho taquillazos en lo que va corrido de 2019 en Cali siempre tenemos afán pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más por el exceso en la velocidad Ana no podrá graduarse no se casará y nunca será mamá ¿podrías vivir con esa culpa? bájale a la velocidad Lady Cáceres al Consejo de Bucaramanga ¡Arriba! Hola soy Lady Cáceres soy una candidata al Consejo de Bucaramanga soy empresaria del sector de la gastronomía y la mensajería de la Concordia soy una mujer dedicada con mucho amor en todo lo que hago en esta administración nos han olvidado como comerciantes empresarios estudiantes quiero ser su concejal quiero ser esa mano amiga que está en el Consejo de Bucaramanga para representarlos a ustedes es todo un hecho marca la casita y el 17 por Lady Cáceres que gran proyecto queremos todos vivienda, vida los humangueses lo merecemos ese compromiso es un gran trabajo marca la casita y el 17 Hola soy Lady Cáceres candidata al Consejo de Bucaramanga por la defensa de la vivienda marque la casita y el número 17 gran saludo de cumpleaños para una gran mujer que merece mi aprecio merece mi respeto y también mi reconocimiento por lo que es como persona a la prima Fanny Villamizar Velázquez Villamizar Pereira perdón que está en el municipio de Charta en el ¿cómo se llama? en el departamento de Santander en la provincia de Soto Norte definitivamente es una gran mujer a la que admiro a la que respeto porque tiene muchos valores tiene principios y además porque cuando su mamita en vida estaba ella demostró que es capaz de cuidarla y que es capaz de sacrificar su propio bienestar su propia vida por estar al lado de ella felicitaciones a esta mujer y de verdad que Dios Todopoderoso la siga bendiciendo para que nunca nunca le falte la prosperidad le falte el amor le falte el respeto le falte el cariño de sus hijos y Dios siempre le siga otorgando mucha prosperidad y fortaleza seguimos en impacto no olviden darle compartir impacto y darle me gusta a la página tenemos un invitado hoy al set de impacto nuestro candidato al consejo de Bucaramán de Florida Blanca Nayib Peña bienvenido Nayib gracias por la invitación bueno miremos esta cámara y cuéntenle a los televidentes usted por qué aspira a ser concejal de Florida Blanca y qué quiere ofrecerle a los florideños una vez se ha elegido concejal bueno Nayib Peña es un hijo de Florida Blanca soy pensionado de la policía soy profesional y experto en el tema de seguridad y drogación y a eso lo quiero apostar a esos tres temas seguridad drogación y deporte porque en Florida Blanca sí que hace falta la seguridad se han conformado muchísimas pandillas tienen en jaque hasta la misma policía usted que fue policía lo sabe pero usted como hijo de Florida Blanca quiere darle tranquilidad a la gente de qué manera para que se acabe la drogadicción para que se acabe la delincuencia en ese municipio bueno hoy quiero contarle a Florida Blanca que Nayib trabajó en Florida Blanca de los 20 años en la policía 13 años y medio nací en Florida Blanca y cómo le aposté la seguridad Nayib Peña Vega es un amante del tema de los frentes de seguridad local cámaras y cornetas que van a ser los ojos de la policía eso lo hacía cuando la gente volaba en Florida Blanca Nayib Peña Vega era quien le apostaba a la drogadicción en Florida Blanca y allanaba los expendios de droga en Florida Blanca combatiéndolos y también capacitaba a los colegios públicos en prevención de consumo de drogadicción hoy le quiero apostar José es también a mirar el tema de los muchachos que ya caen en las drogas a tratar de resocializarlos mirarlos no como una problemática sino mirarlos como una alternativa a salir a las drogas espacios como el SENA espacios como de deportes que salgan como el tema mirarle o buscarles espacios para que ellos no solo se consuman y lleven a más muchos a consumir sino alternativas diferentes para que de esa forma no lleven a otras personas y no caiga la drogadicción en Florida Blanca como lo está haciendo hoy en día ¿Cuál Daniela cuál es el número y cuál es el partido que representa Nayib Peña porque ella no se va a llamar Nayib Peña al consejo de Florida Blanca se va a llamar así ¿Cuál es cómo lo deben marcar? Déjenmelo allí y usted hable Maíz 18 si Dios permite Florida Blanca va a tener un concejal transparente honesto tenemos que marcar primero afortunadamente quedamos en el tarjetón del consejo José en el primer renglón marcamos la letra o el cuadrado de maíz y también marcamos el número 18 entonces votemos este 27 de octubre maíz 18 para tener un cambio de una persona honesta transparente porque en mi campaña José Velázquez le cuento no he repartido el primer sándwich la primer gaseosa una campaña transparente sin inversión para que no la gente tenga que ir a recoger allá o a firmar contratos por un compromiso que hicieron por repartir y por dar a la gente Nayib va a trabajar por la comunidad y no tiene que repartir ni dar sino trabajar por la comunidad que es mi misión bueno de eso soy testigo yo porque Nayib Peña lo conozco hace rato candidato al consejo Bucalablanca a Florida Blanca perdón por el maíz partido maíz número 18 además de que lo acompañan un importante grupo de pensionados de la policía y no solo pensionados sino me complace verlo y lo he visto en las caminatas que hace en las campañas en los barrios dando a conocer su propuesta con los presidentes de la Junta de Acción Comunal que se preocupaba por la comunidad unos están por fuera ya no son presidentes de junta otros actualmente son presidentes de junta pero no he visto que lo apoyan o sea usted está seguro de que va a salir con el respaldo de esas personas y de los que lo están viendo esta noche como una alternativa para que darle seguridad al consejo a la Florida en Florida Blanca desde el consejo desde luego esto lo que les voy a contar algo muy sencillo Nayib Peña Vega no ha nacido de la nada Nayib Peña Vega viene trabajando con la policía con una asociación que se llama ASOPON asociación de pensionados de la policía y soy peor de la salud y soy representante del usuario de Santander por la parte de la salud es una lucha incansable pero también con la comunidad he venido haciendo mucha gestión de obras en estos años atrás como policía como un líder en alto de llavista hice la gestión para el parque infantil el encerramiento y la caeta de las basuras en la estancia campestre hice la gestión para la carrera tercera la pavimentación y los andenes y así un número de actividades de gestión no política sino como líder como policía en las comunidades hoy también le estoy apostando a toda la comunidad de Florida Blanca ayudando a fortalecer los frentes de seguridad cámaras y cornetas en el barrio Los Andes tenemos 19 cornetas ya activadas al servicio de la comunidad que usted los ha hecho sin ser concejal que usted ha gestionado con la misma comunidad exacto no es que Nayib ponga plata Nayib invita organiza y cada uno aportamos para poder tener la seguridad y unos ojos más de la policía eso es lo que se necesita lo estamos haciendo también en Lagos 1 con el apoyo de la comunidad del padre en cada barrio lo estamos haciendo y tratando de fortalecer lo estamos haciendo en estancia campestre y así en un sinnúmero de barrios de Florida Blanca porque Nayib conoce el tema de la seguridad y conoce de la derogación y a eso que le apuesto también al deporte en estancia de deportivos bien iluminados bien encerrados y canchas y viciosos exactamente sino con deportistas que vayan los padres de familia que vayan los niños porque infortunadamente las canchas de fútbol las canchas o los escenarios deportivos se han convertido en fumadores de droga en fumaderos focos de delincuencia y drogación porque no los tenemos bien iluminados porque no los tenemos bien encerrados y porque esos espacios son para la comunidad para los jóvenes y los adultos mayores para que tengan ese esparcimiento y una comunidad sana a eso es lo que le apuesto porque eso también ayuda a erradicar la drogación pero cuando le apostamos a una seguridad en cada barrio por eso señores de Florida amigos vecinos compañeros a todos los invito este 27 de octubre a votar por Maíz 18 un cambio algo transparente pero necesitamos un cambio un cambio real ya es la hora de despertar es la hora que ustedes me apoyen para tener ese garante allá un garante transparente José Velázquez muchas gracias Nayib ya con Nayib vamos a seguir dialogando pero permítame ahora hablar del tema de la seguridad los motociclistas a veces somos muy confiados dejamos la moto pagando la hemos parqueada frente a la casa y pensamos que los delincuentes no van a hacer nada porque yo la estoy mirando desde la casa y resulta que usted aparentemente la está viendo pero se la roban esto le pasó a este campesino a quien le robaron la moto y gracias a Dios la policía del páramo se la recuperó y la felicidad del hombre y la gratitud de la policía les quería dar las gracias a ustedes a la estación del páramo y a la red de apoyo cívica por la información suministrada por el vehículo que había sido extraviado desde el día sábado 12 en horas de la noche les agradezco mucho por haberme recuperado la moto que fue allá el día de ayer en horas de la tarde muchas gracias no olviden que usted puede comprar o almorzar un delicioso pollo asado o pollo a la bróster le vale lo mismo 13.999 pesos el domicilio es gratis en la calle 45 media cuadra bajando antes de llegar a la iglesia de Campohermoso usted lo puede pedir a esos teléfonos a domicilio o si no también si usted vive en el sector de San Francisco o San Alonso usted puede pedirlo en Bipollo ahí están los teléfonos para que usted lo pidan y queda en el Boulevard Bolívar con carrera 23 ahí ya no le vale 13.999 le vale 15.999 pesos el pollo asado y a la bróster le vale 17.999 además es un pollo que es abogado con hierbas no con condimentos por eso no hace daño noticias esta noticia es en el Colombia como fue que el ejército en los diferentes operativos y en diferentes regiones ha operado contra la criminalidad ha hecho obras sociales ¿cuáles han sido los reportes las últimas noticias de nuestro glorioso ejército nacional? avanzando por Colombia iniciamos las noticias con la liberación de tres personas retenidas ilegalmente por el grupo armado organizado residual estructura 18 en Ituango Antioquia gracias a la presión y el seguimiento de las tropas del ejército estas personas se encuentran en libertad tropas del ejército nacional la fuerza aérea colombiana policía y el servicio de fronteras de Panamá desarrollaron una operación militar contra el grupo armado organizado clan del golfo con este resultado afectan de manera contundente las estructuras logísticas del grupo armado en el que desmantelaron campamento e incautaron material de guerra comunicaciones intendencia elementos médicos y víveres en el plan retorno la seguridad de los colombianos se encuentra en manos del ejército nacional desde aire y tierra fueron custodiadas 315 rutas con el apoyo de 363 pelotones con un total de 10.240 efectivos como muestra de gratitud los viajeros reconocen el trabajo realizado por los héroes bicentenarios por su arduo trabajo durante el puente festivo protegiendo el territorio en viaje seguro un saludo a todos los miembros del ejército nacional que están desplegados por todo a lo largo y ancho del territorio nacional para brindarnos seguridad en las últimas horas el ejército nacional con el apoyo de la policía y la fiscalía logró dar uno de los golpes más contundentes del año al grupo residual Carlos Patiño en el cual cuatro miembros de la estructura fueron capturados y se confirmó la muerte de dos sujetos pertenecientes al grupo criminal no olviden seguirnos en nuestras redes sociales los esperamos en una próxima emisión muy bien por ese ejército nacional lo que está haciendo a favor de todos los colombianos y le agradecemos mucho al Dios Todopoderoso que los siga cuidando nuestros hombres policías y militares está en sintonía en Riturio Silva Wilson Portillo Amaya está en sintonía también quienes aquí que tenemos cantidad de televidentes Armando Moreno García Daniel Barria desde Ushuaia en Argentina un saludo motero para usted mi hermano que Dios me lo bendiga a mis hermanos argentinos a Marcelo Tonelo a mi amigo Che Mario y todos los que nos están sintonizando a Enrique Silva en Chile y también a mi amigo Omar Muñoz Correa en Panamá igualmente para Yoyomotos en Panamá que también está en la sintonía y gracias Daniel Barria desde Ushuaia Argentina Juan de Dios Asensio también nos sintoniza Robinson Quintero Rueda Eduardo Mogollón Rosalba Romero Martínez es importante que usted además de darle me gusta es importante que le dé compartir como ha dado compartir nuestro amigo Huber Galví Durán Johanna Gómez Bautista Armando Moreno García Luis Alberto Camargo Leguizamón igualmente todos los amigos de Ocaña el patrullero de impacto de Ocaña que está en la sintonía nuestro amigo Freddy Márquez y a su esposa y a sus hijitos igualmente a nuestro amigo Juan de Dios que sigue compartiendo José Gamboa Eduardo Mogollón Antonio Jaime Ortiz Pablo Coronel bueno todas las personas que están compartiendo una bendición y esperamos que lo sigan haciendo en todos los grupos en todos los grupos de Facebook no olviden que en Bucaramanga hay un sitio especial para que usted haga una reunión para que Nayib después celebre con una deliciosa tabla de quesos como esta las tablas de quesos de Henry Quesos tablas de quesos desde 40 mil pesos usted lo puede pedir a 315 310 0473 o ir directamente a la calle 34 1418 porque los deliciosos pasabocas para sus eventos y reuniones sociales hay gran variedad de precios y tamaños de estas tablas de quesos en Henry Quesos para que usted compre y usted disfrute ahora vamos con más noticias en impacto porque lo que les estaba mostrando hace poco les comentamos en titulares que fue lo que le comentamos de un maldito violador cual violador un sujeto de 20 años que era el amante este criminal lo muestro la cara porque la foto me la ha suministrado del norte no me la suministró la policía porque la policía al momento que realizó la captura y le tomó la imagen que se la voy a mostrar le tomó otra imagen lógicamente lo tomó de espaldas pero a mi gracias a Dios me la mandaron del norte este delincuente es un maldito depredador que ojalá cuando llegue a la modelo por favor me lo atiendan Mackenzie usted que es uno del duro de los patios donde va a caer este delincuente para que le den el tratamiento bien rico que le dan a todos los violadores le den una buena bienvenida porque este general violó a un niñito de creo que solo 8 años ahora me lo ratifica el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada que cuidaba porque la mamita del niño o sea él era el padrastro del niño de 8 años este maldito lo había violado en varias oportunidades y la última vez lo sorprendió un vecino el vecino llamó a la policía y el tipo salió corriendo lo capturaron cuando se dieron cuenta los vecinos que lo habían capturado lo escondieron en una casa general Vázquez como fue que la captura de este maldito degenerado de la ciudad de Bucaramanga cuando un menor de tan solo 8 años de edad fue abusado por su padrastro a partir de una llamada al número de emergencia por parte de la progenitora del niño la policía acude de manera inmediata e inicia la persecución de este delincuente abusador quien atenta con arma de fuego en contra de las patrullas de policía finalmente este es capturado y el arma es incautada simultáneamente las patrullas de policía junto con la progenitora del niño lo trasladan a un centro asistencial donde se presta la atención médica y se activa la ruta para el restablecimiento de los derechos del niño en Bucaramanga en la calle 45 primera occidente del barrio Campohermoso subiendo media cuadra antes de llegar a la cancha de fútbol encuentra Barbería Royal en la Barbería Royal usted puede hacerse todos esos tratamientos que le hace Laurita Campos el diseño de cejas las pestañas pelopelo la mechita los rayones y en fin todo para que usted se vea siempre bella y para los caballeros también al final tenemos el corte de cabello no solamente para los niños sino también para los adultos para las damas también calle 45 llame a Laurita Campos Peruquería vamos con esta noticia que es en el departamento del Tolima en Espinal la capital arrocera de Colombia en donde un trabajador un campesino también dejó pagando su moto y se la robaron pero gracias a Dios la reacción de la policía permitió la captura del delincuente y que le recuperaran su motico y se la entregaran se hace la recuperación de la motocicleta Suzuki cilindra 80 gracias a las razones de patrullía que realizó a personas y solicitó antecedentes por parte del cuadante número uno se logra la recuperación de esa motocicleta la cual tenía denuncio mediante burto aproximadamente hace un mes el de hoy el de hoy le hacemos entrega formal al señor Eduardo de su motocicleta que tuvo bien en cuanto a realizar la recuperación de la misma sin poder lograr la captura del sujeto por presentación se ubica de forma de la misma de la policía de la policía de la policía nacional por recuperar la moto que realmente si me hacía mucha falta muchas gracias bueno decirle que la policía nacional está para servir a todo momento y pues el de hoy en bucaramanga la mejor rumba está en la discoteca el venado carrera 33 37 45 para que si usted cumple años tufi si le cumple años la mujer o la novia llame a este número telefónico que aparece en pantalla y usted llama 312 313 1021 y dice quiero celebrarle la fiesta de cumpleaños a mi mamá a mi esposa a mi hijo a mi hija a mi suegra al suegro y de una vez se ahorra usted lo del mariachi y se ahorra lo de la torta y lo de la rumba porque se la da a la discoteca el venado vaya y celebre allá la torta para todos los invitados usted dice para cuantas personas le hacen toda esa invitación y en medianoche le cantan el cumpleaños con los mariachis le cantan el happy birthday Fercho Martínez quien es bueno los ganadores de esta semana de los regalos de las rifas de discoteca el venado mi amigo Ferchito bueno más adelante pero también vamos a comer una deliciosa cazuela mañana podemos ir a la cazuela de Roger cazuelas de 10 mil pesos pero es que es como una cazuelita pequeña usted queda re full porque son cazuelas que llevan bastante mariscos además llevan el aguacate el patacón el arroz con coco las coscojas de patacón consuelo costeño y la granizada todo eso por 10 mil pesos usted no paga aparte nada sino que todo va incluido en la cazuela de Roger calle 17 perdón calle 54 17 B39 diagonal a pasajes de Copetran vamos con la siguiente noticia Daniela que tenemos pendiente en Florida Blanca que pasó en Florida Blanca en Florida Blanca mire este video la policía de tránsito y los cuadrantes de la policía lograron una importante aprehensión de más de 85 kilos de marihuana que venían camuflados dice que en calabazas o sea las canequitas plásticas que se asemejan a una calabaza donde los niños recogen dulces el 31 de octubre esa mercancía venía de Bogotá y entre la mercancía camuflada gracias a las labores de la policía de vigilancia quienes vieron un camión que de todas maneras les pareció sospechoso empezaron a requisar y cuando bajaban la mercancía ese camión ya había pasado por diferentes retenes en diferentes partes y fue así como lograron capturar a estos tres delincuentes que perdieron la libertad General Vázquez Prada ¿cómo fue la incautación de ese alijo de marihuana? A partir de los planes operativos de registro y control que adelantamos en el área metropolitana en la vía que de pie de cuesta conduce a Bucaramanga y a la altura del municipio de Florida Blanca incautamos 350 kilos de marihuana tipo Cripi las cuales venían cubiertas con láminas de espuma diversidad de juguetes entre estos calabazas entre las que se pretendía camuflar la sustancia para comercializarla durante el mes del Halloween al inspeccionar el cargamento se observó que la sustancia estupefaciente estaba cubierta e impregnada de café con el propósito de evadir la actuación de los policías como desconcentrar el olfato del canino en esta operación policial y desde el mismo lugar de la incautación capturamos a tres delincuentes uno de estos quien debería estar cumpliendo detención domiciliaria desde una residencia en la ciudad de Bucaramanga pero además evitamos la comercialización de 70 mil dosis de marihuana tipo creepy que en el marco de la economía criminal evita de que estos delincuentes integrantes de la red de microtráfico dejen de recibir más de 500 millones de pesos por la policía nacional el señor comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga el general Manuel Antonio Vázquez Prado un hombre que se desvela que no duerme usted dormía cuando era policía se duerme un ratito y se sigue trabajando solamente trabajar y trabajar por la comida la policía no tiene descanso no como la secretaria no tiene así nada de horarios así como yo le dije un día al candidato perdón al alcalde actual que ya hay tormentilla no no al de Bucaramanga al de Bucaramanga que cuando uno no conoce el tema no hable porque es que nuestros policías trabajan casi que 24 24 sin descanso bueno con usted hay policías o expolicías retirados que seguramente le ayudarán para que haga una buena gestión en el consejo de Florida Blanca cuando la elijan el próximo 27 de octubre 18 por el partido maíz Daniela que matícenos la imagen con esta imagen de aquí de estudio si desde luego precisamente hicimos la propuesta que nos hizo la comunidad ser garantes de la seguridad y la rogación en los barrios de Florida Blanca en todo Florida Blanca lo asociamos con todas las fuerzas militares y de policía hicimos un ejercicio de invitar a todos los candidatos de las fuerzas militares y de policía que habían participado y que querían participar en estas elecciones para tener un candidato por cada municipio eso lo hicimos un trabajo de 6 meses hoy puedo decir que soy el candidato de las fuerzas militares y de policía que me están apoyando las asociaciones de la policía y de las fuerzas militares y de policía en todo porque en Bucaramanga inclusive hay un candidato de la policía del consejo mi amigo un abogado el negro Bertulfo Campaña ¿cómo se llama él? Bertulfo Campaña Bertulfo tiene nombre irrepetible que no tiene tocayo ese man cierto es mi amigo lo respeto mucho él también va por qué grupo Maíz también por el grupo Maíz por el partido político Maíz perdón y tenemos también un compañero Martín Gutiérrez en Piedecuesta Piedecuesta pero vamos a hablar de Nayib Nayib con esos policías dígame el nombre de algunos de los que los acompañan que son amigos míos el señor pensionados Nelson Rojas que es el presidente de la ciudad asopón asociación de la policía nacional y quien es hoy el presidente también de la aburrida en Santander quien es luchado por la salud hoy en Florida Blanca y en Santander dígame los nombres de todos ellos ¿quiénes? más o menos así los que se acuerden bueno a uno cuando quiere hablar se le escapan todos si estamos en el ejército estamos con también el señor no de la policía que yo lo vi en la reunión que hubo aquí en Bucaramanga yo lo vi a muchos de ellos está Rincón está uno lo nombre por apellido está Camacho está Garay está lo que hablábamos Bertulfo Campaña está Forero un grupo innumerable de policías que hoy nos están apoyando retirados en uso de el retiro de la policía que manejan muchos grupos muchas asociaciones que hoy en día estamos trabajando en pro de la comunidad porque no es solo por la policía es por la comunidad también bueno yo soy florideño usted Nayib Peña es elegido concejal renovando la política porque hay que sacar todas esas ratas que están hace tiempo ya metidos en el consejo florida blanca que no trabajan para la comunidad sino trabajan para ellos y se hacen reelegir yo conozco un concejal que lleva más de 25 años y todavía es concejal oiga y uno dice que hace esa gente por la comunidad usted si yo soy florideño si yo voto por usted y después de que se ha elegido concejal usted yo le digo mire en este barrio en el barrio de la cumbre tenemos el problema gravísimo de las invasiones y el problema gravísimo de la duradicción que va a hacer usted con esos muchachos y con las familias de esa gente desde luego ahorita es apostarle al tema de mirar a los muchachos ayudarlos a resocializar no solo atacarlos como les comentaba mi experiencia era en atacar expendios de droga mi experiencia era en capacitar a los muchachos en los colegios pero es buscarles una alternativa una alternativa deportiva una alternativa de capacitación en escena a diferentes entes del gobierno que les podemos ayudar a mirarle otra cara esa cara ayuda igual lo que digo los señores deportivos bien iluminados para que no llegue la drogadición no llegue la inseguridad y llegue el deporte a esos muchachos eso ayuda demasiado en las invasiones en todos los barrios porque hoy en día la drogadición no está solo en las invasiones no en estrato 1 o 2 sino en muchos estratos 3 y 4 también ha llegado y así que vamos a apostarle entonces vamos a votar ¿por quién al consejo de Florida Blanca? por Maíz 18 hoy Nayib Peña va a ser en las elecciones Maíz 18 una cara nueva una cara que la misma comunidad de Florida Blanca le pidió que hiciera el ejercicio para cambiar y sacar a esas personas que cuando vienen a las elecciones vamos a hacer Nayib Peña Vega viene haciendo hace mucho tiempo Nayib Peña Vega ha hecho gestiones como decía en Alto de Yaí está el parque infantil en Cerramiento en Estancia Campes los andenes la pavimentación y en muchos barrios dejó un legado porque le apuesto a la comunidad yo no pienso en Nayib Peña Vega yo pienso en la comunidad ¿por qué tengo que comprar un voto? ¿por qué tengo que apostarle a repartir comida? lechonas, tamales sándwiches que le reciban a todos pero usted que vote por usted a conciencia pero yo digo yo no le apuesto a eso yo le apuesto a hacer una campaña transparente si yo no invierto en una campaña esos miles de millones que invierten los candidatos o algunos candidatos no tengo que tener compromiso allá con nadie solo con la comunidad y por eso no tengo que pagar un voto porque voy a trabajar por la comunidad bueno Nayib muchas gracias déjeme presentar no se me vaya vamos a presentar la siguiente noticia esta noticia ay carajo Daniela ayúdeme vamos con la noticia que es en en el espinal no ya lo habíamos pasado en Antioquia y chocó el duro golpe que le dio el ejército nacional y la policía contra la minería ilegal aquí dentro del ejército nacional con apoyo de la policía y las tropas en tierra a los sitios en donde en el bajo cauca antioqueño estaban generando minería ilegal estaban destruyendo las selvas además estaban envenenando el agua con la explotación minera sacándolo con mercurio y fue así como le cayeron con tropas precisamente a esos ríos en donde tenían la maquinaria ilegal la policía ahora se van a dar cuenta en el video de ustedes como transportaban alguna maquinaria algunas motobombas que le servirían después a la comunidad pero otras que estaban en el río como dragas como retroexcavadoras y demás además de las como se llama esto las coladoras esas que separan el oro les pusieron explosivos y los explotaron muchas gracias don Ayil Peña bueno vamos con más noticias esta noticia es en Bucaramanga para que usted vaya y compre los mejores lentes a veces su niño tiene problemas de dolor de cabeza su niño tiene dificultades para aprender no rinde en el colegio ojo párele bolas es que su hijo de pronto no está viendo bien por eso llévelo a óptica ojos 2020 el examen visual es gratis y las gafas por 40 mil pesos en óptica ojos 2020 para que usted le dé una buena salud de su niño y sus niños puedan aprender y no sufran de dolores de cabeza y tengan alto rendimiento vamos con noticias esta noticia es triste y dolorosa en Piedecuesta en la entrada de Piedecuesta una muchacha de 16 años hija de un profesor de la Salle iba en su motocicleta y que pasó en su motocicleta no en la motocicleta dicen unos dicen que es de un motopirata que el motopirata iba cinzajeando entre los carros que en esa le pegó un carro el motopirata cayó y cuando cayó cayó al lado izquierdo y la moto cayó al lado izquierdo pero la muchacha la parrillera salió despedida al lado derecho y mire lo que pasó la muchacha quedó aprisionada debajo de las llantas del camión de pollos dicen que el camión de pollos tampoco guardó la distancia es otra de las hipótesis que existen que eso lo definirán las autoridades aquí cuando la gente trataba de levantar el camión con gatos le ponían diferentes hasta fuerza humana para tratar de salvar a la muchacha que duró hora y media agonizando ahí espichaba contra el camión pedía que no la dejara morir pero después de que hicieron ejentes esfuerzos casi que voltean el camión la misma comunidad tratando de levantarlo para sacarla a ella cuando la llevaran a la clínica de pie de cuesta infortunadamente la niña de 16 años hija de un profesor falleció ella se llamaba en vida Luz Ángela Pérez García y esperamos que el Dios Todopoderoso la tenga en su santa gloria a sus papitos que le den mucha fortaleza al Dios Todopoderoso en este momento debido al dolor tan grande que la está embargando por las dificultades que tiene muchas gracias al Dios Todopoderoso saludos para mi amigo Daniel Pedraza para Nayib Peña y para todo su equipo de trabajo y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad y ya aquí como concejal de Florida Blanca cumpliéndole a la gente que ustedes mismos sean quienes me envíen las denuncias de estos señores y no se me olvide el número May 18 del Consejo de Florida Blanca vamos con más noticias noticias que son en Montpost departamento de Olívar otro motociclista que le robaron la moto otro campesino agradece a la policía por la recuperación de la motocicleta que le robaron y que gracias a Dios se la entregaron buenos días Dios y patria la Policía Nacional hace la recuperación de la motocicleta el día sábado en hora de la noche por efectivo del Modelo Nacional de Iglesia Comunitaria hace recuperación de la respectiva motocicleta y se le hace la entrega a sus propietarias la Policía Nacional la estación de Policía de Don Pueblo sigue avanzando recuerden que los buenos somos más le quiero agradecer a la Policía Nacional por hacer la entrega de nuestra moto y por la eficiencia que tuvieron habernos recuperado nuestro vehículo gracias Policía si se puede contar con ellos Policía Nacional más cerca del ciudadano bueno gracias a Dios y a todos los televidentes que siguen con nosotros como Rafael Arturo Mendoza Flores que dice que la reserva activa apoya a la G de Héctor Javier Ortiz soy Héctor Javier Ortiz candidato al consejo de Florida Blanca muy bien lo felicito pero aquí para nombrarlos hay que pagar para traerlos hay que pagar aquí tenemos que pagar nosotros también al canal Lucía Romero dice nosotros apoyamos a la G Lucianés Manrique buenas noches José estamos apoyando a la G 18 Oscar Nicolás Carrero mi amigo el abogado el director del GAULE el director del DAS en Santander con su familia está en la sintonía lo mismo Rodrigo Ardila el André Falcón mi amiga Lady Rincón ya pasamos el comercial de Lady Rincón sí claro y a todos acá en el Roa que también está en la sintonía está compartiendo a Henry Arturo Silva y a más personas que siguen compartiendo el doctor Javier Roti ya los saludamos muchas gracias a todos los televidentes vamos con esta noticia Daniela esta noticia es en Bucaramanga mire como en la calle 45 primera con carrera 28 bajando por la 45 ahí en la iglesia de San Pedro se le calmó el carro al candidato al consejo y actual concejal de Bucaramanga el señor Fabiano Oviedo dijo Raúl Oviedo lástima no y nuestro momento nuestra solidaridad y nuestro apoyo en este momento de dificultad porque sin quedarse sin el carrito en plena renta final de la campaña es bastante difícil vamos con otra noticia en Cúcuta en la 18 como este rata fue capturado en el barrio 13 el 13 de octubre lo capturaron cuando fue el 13 de octubre estábamos a el domingo cierto lo capturaron lo presentó la policía el juez de control de garantías y lo dejaron libre coronel como fue eso quedaron libre este rata y nuevamente lo volvieron a capturar Pizarreal se captura a Jonathan Andrés Angarita Ruiz quien habría ingresado a una vivienda Angarita Ruiz habría sido igualmente capturado el 13 de octubre quien se dejó a disposición de autoridad competente el señor juez le había dado libertad este sujeto insisto ha sido recapturado por estar hurtando en una residencia con el José Luis Palomino comandante de la policía metropolitana de Cúcuta no se le olvide que por favor usted debe darle compartir entre a su facebook si es tan amable ya no estamos en la página porque la tenemos bloqueada los enemigos los malditos un buchón que había aquí como delente como administrador no digo el nombre para no meterme en líos judiciales pero un mantecoso de esos jodidos enemigos de toda la gente nos hizo la guerra y nos sigue haciendo la guerra con las redes sociales con un hacker que ya los tenemos identificados y ya próximos días vamos estamos reuniendo todo el material probatorio para presentarle la denuncia porque hacen perfiles falsos de facebook y nos han bloqueado la página pero obviamente el martes estaremos nuevamente y la página impactos de Velázquez mientras tanto usted busque en su página en su facebook José Velázquez ya no busque impactos no José Velázquez Pereira luego baja busca el video le da me gusta la página donde está el puñito así le da me gusta baja busca el video en vivo cuando vea el video en vivo le da play luego va a la esquina de aquí abajo del celular y cuando esté en la esquina de abajo del celular le da compartir y después le da de darle compartir a la derecha a la derecha va de la esquina abajo del celular y comparte en grupos a la derecha nos ayuda por favor ayúdenos ayúdenos para que muchas personas nos sigan viendo esta noticia es la última que vamos a presentar sí claro el general Vázquez comandó directamente el operativo con sus policías de la Sijín como en una casa estaban prostituyendo a niñas menores de edad aquí fue el operativo vea tenía un centro de webcam donde ofrecían sexo donde una una muchacha tenía inclusive una señora tenía inclusive a su propia hermanita de sólo 14 años como trabajando como prostituta webcam o sea se empelotaban y hacían de todo lo que le pidiera el cliente que pagara por internet lógicamente le pagara los minutos y otra vieja tenía también a su propia hija de 17 años la estaba prostituyendo a través de esos webcam general Vázquez ¿cómo fue que le cayeron? ¿a estos delincuentes y cómo fue la captura de ese sitio webcam que prostituía a menores de edad? a partir de información ciudadana nuestras patrullas de policía ingresan a una vivienda en flagrancia en donde se estaría vulnerando derechos de adolescentes que estarían siendo explotadas sexualmente es así como al interior de este inmueble se encuentran tres habitaciones adecuadas para las prácticas de modelaje a través de webcam en el marco de este procedimiento policial se encontró a un adolescente de tan solo 14 años en línea y se logró evitar que expusiera su cuerpo a través de la red global nos encontramos frente a un hecho totalmente reprochable teniendo en cuenta que es el mismo componente familiar el que conectaba con la explotación de dos adolescentes pero en el lugar también se encontraron habitando cuatro niños y niñas entre los tres y siete años de edad los cuales fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el respectivo restablecimiento de sus derechos en esta vivienda ubicada al sur de la ciudad de Bucaramanga se encontró tecnología relacionada con discos duros computadores de alta gama memorias micro SD cámaras fotográficas y de video estudios de luces micrófonos juguetes sexuales publicidad tarjetas de crédito y débito así como telefonía celular con suficiente información que se convertirá en todo el acervo probatorio para enfrentar a estos capturados a los delitos por los que tendrán que responder muy bien general vasquetra déjeme las imágenes ahí otra vez de cómo fue que le cayeron a este prostíbulo porque es increíble vea si usted conoce que en Bucaramanga hay como cinco sitios de estos así casas en donde entran niñas muy bonitas bien arregladitas denuncie denuncie diga en tal casa en tal parte están haciendo esto están utilizando menores de edad o hay viejas a todos esos sitios huelcal hay que darles José le corrijo Rafael Benza Flores escuchamos su programa siempre y faltó y vamos a ganar claro que sí saludos para las personas que han compartido impacto muchas gracias a los que siguen compartiendo que se llaman ¿quiénes carajo? aquí no me moví me quedé un poquitico Daniela permítame voy a saludar a todos a Oscar Nicolás Carrero Caña mi amigo que está compartiendo Dios le pague a Oscar Nicolás igual para Henry Arturo Silva está compartiendo también mi amigo Pablito Coronel Jairo Andrés Falcón está compartiendo también ¿quién más? uy aquí muchísima gente por Dios Pablito Coronel Henry Arturo Silva Uber Galvín Durán todos los que están compartiendo impacto muchas pero muchas gracias por ese compartir no se le olvide de compartir lo que dice ahí en la parte de abajo en todas las eléctricas que van saliendo en el generador de caracteres es importante que usted le dé compartir señoras y señores muchas gracias Daniela Salcedo estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales y con Jorge Torres Paola Rincón Nicol Chacón Margarita Sánchez Juan Diego Rojas Julián Pacheco Carlos Bedoya El Cabo Leo lo que pasa en Santander y todos han compartido y están en las redes sociales haciendo crecer este noticiero Dios les bendiga que tengan buena noche saludo motero dos al pecho y uno arriba chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira